Venga, pues me toca... En general, el año pasado le tocó a Adrián su Lom Bulgaria. Sé que os encantó. Hay gente que ha venido y me ha dicho no recuerdo ninguna presentación menos la tuya. La de Lom Bulgaria es la única que recuerdo entera y perfectamente. Pues la mía, este año, Lom Polonia. Es un país con una economía pujante, con seguridad jurídica, un término que se ha puesto bastante de moda esta última semana por aquí. No sé por qué. No sabemos por qué. Es un hub logístico en Europa, está muy bien localizada. Tiene bajos impuestos. El impuesto de sociedades es de un 19%, que es bastante razonable. En libertad económica es el número 20 mundial de la Fundación Heritage. Y es el 14 mundial en el Global Service Location Index. Que te decía lo de no me era atrás, que lo estaba haciendo yo ahora. Toma. Sí, sí, tal cual. También es un país estratégicamente localizado, pegado a Alemania y también por su hub logístico para el reshoring o para el near-shoring, es decir, traer las fábricas que están en Asia o para trasladar las fábricas de otros países de Europa donde la mano de obra es más elevada, los costes en general son más elevados y trasladarla en vez de ir a Asia, pues tenerla ahí a Europa, donde también los costes logísticos son mucho más bajos. Y además, ya para inversores, especialmente para inversores particulares, que con algunos gestores hablé, y claro, el problema que hay con relación a las empresas que estoy invirtiendo yo en Polonia, es que es un paraíso, sobre todo, en las empresas microcaps que no cotizan como el carbón metalúrgico, pero algunas casi, algunas poco más, o sea, paso un poco más por la calidad, pero a precio muy razonable. En el New Connect, que sería el equivalente al BM Growth polaco, hay unas 370 empresas, si más o menos en el BM Growth habrá unas 100 y pico, pues aquí hay más del triple en Polonia, que es una economía que es la mitad, muchas tienen bajo seguimiento y baja liquidez, que es un problema si gestionas un fondo de bastantes millones, pero si eres un inversor particular, en principio no tienes tanto problema, y además la calidad del negocio medio es bastante alto, es algo que sorprende porque, bueno, comparado, en mi opinión, con el BM Growth es bastante superior. Y bueno, aquí, y además hay empresas para todos los gustos, aquí hay, las que están marcadas las tengo yo en cartera, pero hay otras que también son de alta calidad, que cotizan en Polonia, por ejemplo, Spirosoft, empresas de mayor crecimiento, crecimiento a precio razonable, pues tenéis Spirosoft, Spirosoft creció, por ejemplo, el último año casi un 100% en ingresos y en beneficios, Bluebird Team, que en los últimos seis años creció en ingresos por acción al 50% analizado, Dinopolska, que son unos supermercados que también están creciendo, creo que sobre el 30%, el 20 y pico 30%, Lifechap Software, todas a precios razonables, digamos, hay empresas de value clásico más industrial, por ejemplo, Team, que esta la presentó el año pasado Carlos Eizpurúa en el evento, Grotno, Toya, que sería una pequeña Black & Decker, todas a precios cotizando a single digit, con baja deuda, bien gestionadas y otras de dividendos, por ejemplo, la bolsa polaca, GPW, que es, digamos, la empresa propietaria de la bolsa de Varsovia, es una de las empresas del sector de las bolsas que cotiza con mayor descuento, con menor valoración. Así que, en general, yo creo que, a ver, pasa un poco más que el carbón metalúrgico, pero bueno, quien busque un poco más de calidad, la puede encontrar en Polonia, y está el 72% porque es lo que tengo ahora en cartera en Polonia. O sea que, o sea, digo lo en Polonia, pero lo aplico. Pero falta algo. ¿Qué falta? Que hay polacas también. Exactamente. Y hay polacas. Kasia, ¿qué tal? Un ejemplo ahí. Muy bien. Ahora sí que ya está completa la tesis. Ya está completa. Ahora sí, gracias. Muy bien.